Bueno, hola a todos, gracias por venir. Vale, pues vamos a dar eso, lo que ha dicho la charla en dos partes. Entonces, bueno, yo me dedico a malware y esas cositas, ¿vale? Entonces, os voy a explicar lo que os vengo a enseñar. Bueno, la idea era que yo quería hacer algo con hardware y mi idea era hacer una placa que tú la conectaras a un dispositivo de una empresa o de lo que fuera así un poco peleagudo, que sea un ordenador aislado, que no tenga internet ni nada de eso y puedas filtrar información y cositas así, ¿no? Aunque no tenga internet ni nada. Y además que valiera para solo un equipo, ¿no? O sea, quiero hacer un ataque y que solo funcione en un número determinado de máquinas o en una máquina en específico, ¿no? Y, bueno, esa era la idea. Entonces, todo esto que tengo aquí es lo que fui probando. Me compré un AT90 USB Key, que es un controlador USB, que lo puedes programar con lo que tú quieras. Entonces, le puedo decir a Windows, soy un teclado, soy un más estoraje, soy todo esto, ¿no? Una suma de varias cosas, ¿no? Le puse un MOSFET y una serie de cosas. Le puse un módulo de radio para que es filtre por 433. Y la idea es que sea un ataque multietapa. Es decir, tú pinchas la placa en el ordenador que quieres atacar, se ejecuta un primer programa, ese programa puede coger información, yo qué sé, el número de serie de la placa base o lo que tú quieras, lo vuelca al pendrive, que también le dice a Windows qué es, porque le dice soy un teclado y un más estoraje, y cuando detecta esta escritura, el microcontrolador que he programado, dice, ¿es la máquina que quiero atacar? Vale, pues entonces se reinicia ese USB, porque tiene un MOSFET dentro, se corta la corriente, se vuelve a encender, es como si lo hubieras reenchufado, y en esa nueva carga le va a poner un malware, si es el equipo para el que has programado la placa que ataque, o el número de equipos, puedes decir, pues si el nombre del equipo es telefónica no sé qué, pues eso sí los atacó, lo que tú quieras. Entonces, bueno, la idea era esa, que pudiera ser para todo el mundo o para solo una cosa. Además, también me gustaría, cuando estaba pensando, digo, bueno, pues que lo puedas enchufar y te deje simular como que el ordenador está bloqueado, te pida el login, tú metas ahí tu usuario y la clave o lo que sea, y te las filtre por radio simulando que el ordenador está bloqueado, pero es una pantalla completa que simula eso, ¿no? Permite hacer lo que tú quieras, el límite es la imaginación que tú tengas y el hardware, que claro, eso es eso, un procesador al final de 8 bits, entonces, claro, el microcontrolador de 8 bits, pues da para lo que da, ¿no? Esa es la idea. Luego, también, lo que yo quería era que a la hora de que es filtrara la información por radio, también, imagínate que es un sitio que es un búnker, ¿no? Está acorazado y, claro, la radio, no, no puedes, no puedes, no puedes sacar de ahí información. Pues digo, vale, pues le meto una SD y que todo lo que vaya robando lo meta en la SD que lleva la placa adentro y quiero que la información se cifre. Digo, vale, como el malware se está ejecutando en el Windows o en el Linux o lo que tú quieras, pues que el malware lo cifre con lo que tú quieras, RSA, AES o lo que tú quieras, lo meta en esa SD, va a ir cifrado, pero digo, claro, si lo dejo como un fichero, alguien a la hora de hacer un forense va a ver que hay unos ficheros ahí raros y tal, entonces digo, vale, pues que el microcontrolador capture la escritura del malware cuando quiere es filtrar parte de un fichero, detecte que es una escritura especial, que es la del malware, no es la que hace Windows cuando copias un fichero, y lo guarde dentro del SD pero en un sitio oculto que tú no puedas acceder a él. Es decir, el microcontrolador dice, ¿este fichero la está escribiendo el malware? Sí, pues es que quiere robar esta información. Lo oculto el ASD en un sector que es inaccesible, solo es de escritura y no puedes acceder a él leyendo el microcontrolador, evidentemente si abres el cacharro y sacas el ASD y lo haces un forense, estará allí, pero va a estar cifrado, va a estar en un sector perdido que no está ni dentro del sistema de archivos, de FAT, que tenga o lo que sea, y además va cifrado, o sea que no es fácil de saber lo que es, ¿no? Aparte de eso, también quería que se autoborrara, es decir, que el malware en cuanto pasa del microcontrolador al equipo víctima, se acabó el ASD, se borra el malware, ya no hay rastros del malware ahí, solo queda en la máquina y cuando acabe la máquina de robar la información, pum, se elimina de la máquina. Entonces, la ventana de tiempo que tiene el investigador para pillarme sería antes del ataque y además puedo programarlo en plan, si esto se pincha 10 veces, a la décima borras el malware. Entonces, como el researcher haga un par de pinchos más, pum, ya queda vacío, o sea que ya no hay malware ni sabe qué ha pasado ahí, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Un poco poder hacer lo que yo quisiera con USB, ¿no? Vale, me he basado en estos proyectos que hay ahí, el LUFA es un stack de USB, que es el que se suele usar en AVR de 8 bits, que está muy testado y tal. Yo lo modifiqué para que soporte tarjetas SD, porque el original solo era para DataFlash de AdMail, y luego adapté otro proyecto de otro chico, de otro microcontrolador, que es Matthew Sonnet, que hacía lo mismo en un SD, entonces yo lo adapté para este microcontrolador, cambié un par de cosas, y también lo que cambié es que era el código de este chico, de Matthew Sonnet, el problema era que solo funcionaba con las SD antiguas o las SDHC modernas, y era todo estático. Entonces me cogí el FAT-FS, que es otra cosa para AVR 8 bits, para temas de FAT, cuando quieres en un sistema embebido de AVR 8 bits hacer cosas con FAT, un sistema de ficheros y tal, se usa esta biblioteca que está muy testeada, ¿no? Entonces cogí la parte de la SD, lo metí todo junto, entonces digo, vale, ya tengo una cosa, que da igual la SD que pinche, si es vieja de las de 2 GB, o si son las nuevas, SDHC de 16 o 32 GB, va a funcionar dinámicamente, es un código súper testeado, adapté todo para la CPU y todo esto, y ya está, ¿no? Vale. Otra cosa que yo quería, era que digo, vale, voy a molestar al que hace el forense, no, si es Lorenzo o quien sea, digo, yo tengo que fastidiarle. Entonces digo, ¿cómo lo hago? Vale, pues voy a hacer que cada vez que se conecte el USB, aleatorice el vendor ID, el product ID, también voy a hacer que los USB descriptors sean dinámicos, es decir, que pueda decirle, soy un teclado, ahora soy un más estoraje, ahora soy las dos cosas, ahora no soy nada, que tengas tú esa libertad para programar tu ataque. Y también, pues eso, el serial del disco, ¿vale? En el sector cero del FAT, también modifico el valor que tenga. De esa manera, siempre es como si hubieras pinchado un pendrive nuevo. De esa manera, lo guay es que si ha acabado el ataque y se ha sacado el pendrive, cuando alguien haga un forense de ese equipo, dicen, este pendrive aquí nos ha pinchado. Y es el que te ha dado el palo, ¿no? Vale. Entonces, no sé si más o menos me he explicado, porque son bastantes cosas. Y la idea es que, claro, esto emite por radio, ¿no? Que da otra parte. Vale, lo emito al aire y ¿qué hago con ello? Bueno, pues hice un pequeño POC aquí con un Arduino, un SP y algo que envía por mensajes de texto y tiene GSMG PRS. Entonces, ¿cuál es la idea? Vale, yo, esta es la plaquita que he fabricado en China y tal y luego se ha ensamblado aquí en España. Entonces digo, vale, esto se conecta, esto va emitiendo por el aire. Pero, claro, yo no quiero estar allí con un ordenador, porque si es un sitio delicado me pueden pillar y voy a la cárcel. Entonces, tú puedes, por ejemplo, en una fachada, en una caja de registro, como veis ahí, abrirla y meterle todo el módulo que recibe la radio y luego veremos qué hacemos con ello. Si no tenemos un punto de luz, bueno, pues si tienes un cable público, esta imagen de arriba a la derecha, eso es un perforador que entonces lo coges en un cable de alumbrado público en caliente, lo muerde y te saca una derivación en caliente. Entonces ya tenemos luz. A ver dónde, que nadie haga esto, que puedes morir. Si no sabes dónde estás, no sabes los voltios que hay, o sea, que nadie haga esto. Entonces, luego me saqué unas fotos en casa para que veáis que en una caja de registro típica que tenéis en vuestra casa o tal, entra un arduino entero grande. Entonces, te abres la caja de registro, le metes ahí el módulo de desfiltración, te piras o incluso donde tenga los fusibles. Lo abres, o si no, en una caja de registro en la fachada. O si no, abres una farola y abajo donde hace la derivación, pum, se lo enchufas ahí y te piras del país. Vale. Entonces, tú lo que has hecho es, ya tienes un módulo de desfiltración que te envía mensajes de texto o por WhatsApp, lo que quieras. Tú te haces lo que quieras luego, porque eso recibe radio y te lo envía como tú quieras o por Wi-Fi. Tienes una Wi-Fi por ahí, unas antenas, te alquilas una casa ahí en el edificio de al lado y ya tienes una Wi-Fi, vas pillando la información y te piras, ¿no? Y esa era la idea, ¿vale? Entonces, he traído una muestra de concepto que es todo esto que veis en la mesa, que este es el emisor, esto es lo que recibe y envía mensajes y luego el emisor, que es todo esto, que esto es una locura, lo he reducido a esta plaquita, que todavía se puede reducir porque le he metido unos pinjetags y tal para poder depurar y hacer el desarrollo en ella. O sea, que esto se puede reducir bastante y, bueno, esa es la idea. Bien, pues vamos a hacer la demo, ¿no? Que ya da mucha chapa. Vale, bueno, aquí tengo el Arduino pinchado. El Arduino lo que hace es desconectar y conectar el USB, ¿no? Esto tiene varias ventajas. Os explico. Cuando esto se conecta y coge el número de la placa base o el nombre de la máquina víctima y la vuelca al microcontrolador, el problema es que yo no puedo decirle a Windows, vale, ahora cuando leas este fichero, en vez de estar vacío, hay un malware dentro porque Windows cachea mogollón de cosas. Entonces, ese sector, si ya lo ha leído, no te lo suele volver a leer a no ser que pasen ciertas cosas. Y entonces empiezo a hacer pruebas y digo, uf, vaya Harry, además esto me lo cambia, luego paso, paso. Entonces digo, vale, pues lo que voy a hacer es meto un chip que sea capaz de apagar el USB y encenderlo como si fuera una reconexión física y forzo a que se detecte otra vez el USB, se vuelva a cargar todo y ya te dejo el malware. Además, esto me da otras ventajas, que es que si hay algún bug raro, no tengo que diagnosticarlo. Yo con que funcione desde la etapa 1 del ataque y la etapa 2 como va de apagado-encendido, es más fácil programar. Y si hay algún bug por ahí, bueno, pues ya lo arreglaré, pero siempre parto de un estado conocido, ¿no? Que no tengo que hacer cosas muy complicadas. Entonces esto para el desarrollo me ha facilitado ir más rápido. Vale, pues vamos a enchufarlo y os voy explicando para que tenga más sentido todo esto, ¿vale? Este es el terminal de Arduino, entonces tengo aquí el debug, la placa le va diciendo al Arduino todo lo que va haciendo. Entonces vamos a hacer como que una persona, tú has dejado unos pendrives por ahí tirados en la empresa o has hecho ingeniería social para dar a los empleados unos pendrives o has extorsionado o has hecho algo con el personal de limpieza en plan, ¿qué te pagan? 600 euros, te doy 60.000 pero me conectas este USB allí, ¿vale? Venga, vale. Entonces lo deja ahí y pum, pues lo conecta y esto sería lo que pasaría. Aquí vamos a ver en el terminal de debug lo que va pasando por facilidad. Evidentemente esto no existe en la máquina víctima. Entonces esto lo enchufa y aquí se empieza a inicializar el disco, la SD que tiene dentro con todo el sistema de archivos y todo eso se va cargando y aquí, bueno, tengo un montón de información de debug. Pum, vale. Uy, no se ve. Mierda, espera. Pero lo de antes sí se veía, ¿verdad? No. Ah, vale, vale, vale. ¿Y por qué no...? No, no, no. Un video, un video, un video. Qué mala gente. Vale, ¿y por qué esto...? Espera, ¿voy a salir de la presentación? Sí. Hostia, qué movida. Bueno, vale. Aquí tenemos el debug, que es lo que os decía, ¿vale? Entonces voy a reconectar otra vez y lo reconectamos. Aquí tengo el debug, que esto yo lo uso para desarrollar, que la placa me va hablando. Ahora estoy inicializando el disco, que es una SD que tiene dentro. Estoy en esta etapa del ataque y tal. Vale. Y aquí tenemos el pendrive que ha detectado. Se ha abierto un pendrive. Pero claro, ¿cómo se ejecuta el malware? Yo no quiero interacción del usuario. Pues esta placa le está diciendo a Windows, espera, yo soy un más estoraje, pero también soy un teclado, ¿vale? Entonces, ahora, la persona tal, y este es el teclado. Lo he puesto muy lento. Esto en un ataque real va a ir más rápido, evidentemente, para que el usuario no lo vea. Y esto, como no sé dónde Windows lo ha detectado, hago fuerza bruta. Hago E2 puntos, A punto S o F punto S. C dos puntos, voy todas las letras. Y al final da una. Y encima doy al intro cuando falla. Vale, ya está. Etapa uno. Arriba pone, entonces ha cogido el nombre del equipo y lo ha volcado al pendrive. Y entonces, esto ha detectado, eh, que estoy en la máquina víctima. Entonces, el microcontrolador ha dicho, esta es la máquina que tengo que atacar. El Arduino desconecta la corriente, la vuelve a reconectar, pero ahora estamos en la etapa uno. Entonces, el fichero este F punto S, lo que hace es intentar arrancar otra vez el mismo fichero F punto S, pero esta vez no va a haber un programa que no hace nada y solo coge la información del equipo. Esta vez, en el mismo sitio, va a haber el malware de verdad, que es el que hace el ataque o lo que queráis, ¿vale? Entonces, ahora se ha vuelto a reconectar, solo, yo no he hecho nada. Y este, lo que está haciendo es volver a arrancar el mismo fichero, se veis aquí arriba. No sé si se ve bien, pero pone esta G1. Y ahora, lo que esto está haciendo es todo el rato intentar ejecutarse otra vez a sí mismo, pero ahora ya no va a haber este programa. Ahora hay otro, ¿vale? Y se ha descifrado, por supuesto. Es decir, que si esto no va en orden y no está en la máquina víctima, no puedes acceder a esto de manera. Entonces, está volviendo a ejecutarlo. Esto va un poco lento porque es SPI. El microcontrolador de 8 bits es una interfaz SPI. Eso quiere decir que la tarjeta va más lenta, bastante más lenta, que en una interfaz nativo de SD. No es como la típica tarjeta que enchufas ahí y va rápido. ¿Veis? Ha arrancado el f punto S otra vez. ¿Veis que arriba pone f punto S? Pero esta vez, aquí pone estáje 2. Es decir, se ha reiniciado, es la máquina víctima y ahora ya aquí está el malware de verdad, el que te va a robar, el que te va a hacer la historia. Y tienes que llegar hasta aquí para tenerlo. Vale. Lo que he hecho simplemente es que esto te habrá una calculadora, como ejemplo, de que no es el mismo programa que se ha abierto hace un momento desde el teclado. Y esto te habrá una calculadora y te va a robar un fichero que está en C2 puntos que llama AutopSecretXT, que a lo mejor es un certificado de una empresa que quiere robar o lo que sea. Y bueno, esto te lo abre. Y ahora coge y le dice al microcontrolador estoy ya ejecutado, soy el malware de verdad, voy a robar la información. Y ahora esto, el microcontrolador detecta esta escritura y vuelvo a reiniciar físicamente la conexión y el microcontrolador ya está borrando todas las etapas del malware de dentro. Es decir, en esta etapa, si alguien coge esto, el hardware, ya no hay ningún, ni el estaje 1, ni 2, ni cifrón, ni sin cifrar. Ahora mismo esto es un pendrive, normal y corriente, entre comillas, va lento, porque es SP y tal, pero es un más estoraje. Ya no tiene malware dentro ni nada. Ahora lo único que va a hacer es que cuando el malware escriba de una manera especial dentro, es filtra por radio. Y después ni eso, cuando acabe ya el ataque. Bueno, aquí tenemos, y ya estás filtrando el primer bloque. Ahora es un pendrive, esto es SP formativo, lo que sea. Y esto, pues, vas filtrando toda la información. Va cogiendo el fichero TopSecret y aquí tengo el ataque, que no sé si esto está yendo bien. Un momento, ¿eh? Es que son muchas cosas. Ah, ya sé lo que pasa. Un momento. A ver. Problemas del directo. Un segundito. No me estará nadie haciendo ahí un yummy o alguna movida rara, ¿no? Vale. Vamos a dejarle así un momento. Entonces, esto lo único que va haciendo es detectar la escritura, lo envía por radio aquí y a ver un segundo, que no sé si aquí me está fallando algo. Un momento. Un segundo, ¿eh? Pues se me acaba de funcionar hace un momento. A ver. Esto está bien, esto está bien. No está bien. Vale. Si no, reinicio el ataque y no pasa nada, ¿eh? Puede ser que la orden está aquí. A ver. Jolín. A ver, ¿eh? Que se me ha podido desconectar algún Dupont. Que lo malo de estos... O sea, que aquí viene un poco suelto. A ver. Porque no estoy mintiendo esto, ¿eh? Esto es todo bien, todo bien. Si no, lo reinicio y no pasa nada. Tengo un botón gordo para reiniciar todo el ataque. A ver. Esto no está pillando nada. Vale. Vale, un segundo. Sí, porque aquí tengo el putty está abierto. Entonces, esto lo único que hace... Espera, para conectarlo. No pasa nada. Vale, esto está bien. Nadie tiene nada raro en radio ahora mismo aquí haciéndome aquí nada, ¿no? Vale. A ver, un segundo. A ver, ¿eh? Que se me ha podido desconectar algo. Vale, esto está bien. Vale, no pasa nada. Voy a reiniciar el ataque y mientras sigo contando cosas y ya está. Aquí tengo un botón que lo reinicio y parto. Esto está muy bien de cara a desarrollar porque si no, esto es un infierno. Cada bug te tiras mil años. Sí, sí, sí. Esto está bien. Correcto. Vale. Un segundito, ¿eh? Eso es normal. Eso es normal. No pasa nada. Vale. El botón gordo está ahí. Entonces, yo tengo un botón que simplemente lo que hace es que tú, de cara al desarrollo, le dice a todo. Venga, empezamos desde el aistaje cero y vamos a hacer todo otra vez desde cero. Entonces, de cara al desarrollo está muy bien porque tú luego si te quieres hacer tu propio tipo de ataque, pues ahí lo tienes. Un segundo. El comp 5. Mierda. Ahora va a reiniciar el MOSFET. Esto se ha fallado un día. Ahora. Vale. No pasa nada. Ahora lo que hace es desactiva el MOSFET, tiene un USB switch, lo desconecta y tal. Bueno, esto también permite otras cosas. Por ejemplo, podrías meter otro chip y que haga switch entre ellos. Entonces, puedes decir, quiero un microcontrolador USB que haga esto, pero cuando acabe el ataque, switcheo a otro y tal. Entonces, es bastante versátil. Vale, ya está. Estamos en el estaje cero. Todo bien. Y ahora, pues va a volver a arrancar. Así lo vemos de nuevo. Ah, bueno. Otra cosa que tuve problema es que, claro, cuando estaba programando esto, yo decía, bueno, voy a emitir por radio y a veces el fichero llegaba cortado, ¿no? Y yo decía, pero aquí, ¿qué pasa? Y digo, venga, meto más delay, ¿no? En vez de enviar un paquete cada segundo, cada 5 segundos, daba igual. No funcionaba nada y no tenía claro por qué. Entonces, me he tenido que hacer un protocolo de serialización que envía un paquete 10 veces. Pin, 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 pin. Claro, esto no es un transciber. Esto quiere decir que solo emite por radio, pero no sabe si todo está funcionando, ¿no? Bueno, aquí la misma etapa 1 y tal. Y la idea de esto es que esto va recibiendo los paquetes y cuando recibe 10 veces el paquete 1 o 1, con que le llegue una le vale, los descarta y te genera el fichero final, ¿no? Descartando todo eso, que eso fue uno de los problemas que tuve. Entonces, me he tenido que inventar un protocolo, una estructura y una historia para que llegue por radio bien, porque el módulo que envía no sabe si ha enviado bien. Así que lo envía 10 veces y apañate, ¿no? Lo cual también hace que sea más lento el ataque. O sea, que esto solo vale para filtrar cositas pequeñas. A lo mejor en el futuro meto un módulo de 2,4 GHz, tal como la Wi-Fi de casa, para que robes a lo mejor una base de datos más grande o cositas así, ¿no? Vale, ya estamos en la etapa 2. Estás filtrando. Aquí voy a reiniciar esto. Ah, el mega. Vale, ahora sí. Vale. Voy a verificar que aquí no se me haya desconectado nada. Porque, madre mía, la que hay liada aquí. O sea, imaginaos todo esto, estuve sin poder comer en el salón de casa una semana. Porque tenía todo esto lleno. Y claro, al final tienes esto y dices, oh, qué guay, ahora sí mola, ¿no? Pero, bueno, una locura, mi novia está harta. Entonces, vale, ya está. Vale, y aquí lo mismo. Ya estamos en la etapa de desfiltración. Se reinicia todo. Ya no está en la etapa 1, solo está en la etapa 2, porque se ha pinchado en la máquina adecuada. Y ahora le dice al microcontrolador, borra el malware de dentro, ¿vale? Lo empieza a borrar. Y además, se borra solo si hay corriente. Esto quiere decir que si un researcher lo ha pillado justo antes de que se empiece a filtrar la información y no se está borrado el malware, con que le metas corriente al microcontrolador. Dice, tengo corriente, tengo que borrar el malware. Sí, sí, pues lo borro, lo borro. Da igual que no esté conectado a nada. Como le metas voltaje ahí, eso empieza a borrar el malware. Vale. Vale, ahora este, por favor, que funcione. Que no sé, si esto hace un momento... A ver, un segundo. No ha funcionado. Sí, sí, está todo bien. Si hace un momento, antes de poner la pantalla, me ha funcionado bien. Estaba recibiendo bien los paquetes. No sé por qué. Porque es que, ¿sabes lo que pasa de aquí? Que como te queda un dupón flojo, además uno lo tengo aquí medio roto, ya no funciona nada. Entonces, claro, no tengo todavía una placa hecha para desfiltrar, porque quería hacer a lo mejor una Raspberry Pi o algo así para luego. Y aquí yo veo todo bien. Ah, vale. Ya sé lo que está pasando. No pasa nada. A ver. Un segundito, un segundito. Vale, aquí tenemos... Vale, vale. Perdón. Ya sé lo que está pasando. Es que yo en casa lo que tenía era otro portátil en la mesa, como equipo que recibía. Entonces, no he configurado para ver el output. Entonces, claro, bueno, no pasa nada. Aquí estaba recibiendo los paquetes. Sin problema, claro. Ahora sí. Bueno, seguimos explicando mientras esto va a ir recibiendo. A ver, ¿ahora cómo pongo yo esto? Aquí. Vale, aquí he hecho una lista de la compra, de todo lo que os tendríais que comprar para montar este prototipo de aquí, que es absurdo, porque ya he hecho la placa. Pero bueno, si alguien quiere, pues todas estas cosas, ¿no? Un USB que se ata con tornillos, placas USB, el programador para hacer debugging, una SD... Bueno, todas las cosas que hacen falta, ¿no? El soldador, el estaño, una pistola de cola, resistencias, el MOSFET, pinzas para atacarte ahí porque esa placa no tiene conectores que existan. Bueno, entonces, otro tema es que la placa que compré de Azmel no tenía cómo conectar ahí. Entonces, digo, ¿cómo le conecto yo una SD aquí? Y no entraba nada. No había pins, en los foros nadie tenía respuesta. Porque, claro, hicieron unos agujeros, pero ¿cómo conecto yo algo ahí? Entonces, me di cuenta que una pata de un LED entraba y digo, vale, pues meto patas de LED, lo sueldo y me ataco con unas pinzas de esas que veis ahí en la foto. Y de esa manera, pum, ya tengo una conexión, ¿no? Y me vale para hacer el prototipo. Y, bueno, pues aquí he puesto toda la lista de cómo salen en AliExpress los nombres, que no tiene mucho sentido porque es un inglés raro. Pero, bueno, aquí tenéis todo lo que he montado yo aquí, ¿vale? Y tal. Luego, esto es el USB switch, que quizás es la parte más difícil porque tiene un pad, le tienes que meter cola para no llevarte la pista y tal. Entonces, esto lo que consigue es hacer un switch analógico. ¿Y esto de qué vale? La placa, como os he enseñado antes, puede desconectar de la corriente del USB, ¿no? Que es como si fuera una desconexión física. Pero también puedes desconectar solo las líneas de datos, ¿vale? Entonces, si quieres hacer un ataque que sea, desconecto las líneas de datos y las vuelvo a conectar, que es como si hubieras hecho una reconexión física, pero el microcontrolador no se resetea. Entonces, tienes dos opciones. Digo, vale, desconecto las líneas de datos y las reconecto, Windows va a empezar a leer todo. Pero como yo quería partir desde cero, yo le quito la corriente y desconecto las líneas de datos, conecto la corriente y las líneas de datos. Pero podría solo desconectar las líneas de datos si tú has hecho un microcontrolador bien programado, ¿vale? Bueno, aquí es el producto, esta es la mesa de casa, con toda la historia, este es el módulo de filtración y esta es la placa que os he dicho que he fabricado, ¿no? Que la pondré pronto ahí en rootkit.es a la venta y tal, no sé los costes todavía exactos, he puesto ahí una historia, pero no os fiéis porque hasta que no sepa lo que me vale. Y es una moneda de un euro y esto se puede reducir. Esta digamos que es la placa que se va a usar para desarrollar y luego habrá unas más pequeñas, ¿no? Que tiene todo lo que veis en la mesa. Y ahora os quiero hablar un momento, a ver, un segundito, aquí, vale, un segundito, vale, un momento, ¿eh? Si yo ahora, por ejemplo, a ver, tengo aquí el botón, es que se me ha roto un Dupont al venir, vale. Tengo ahí un botón puesto para que me active por Wi-Fi, porque claro, esto no es una Raspberry Pi, ¿vale? Entonces, vamos a conectarnos... Hostia, yo qué clave puse aquí, a ver. Perdón, ¿eh? Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, a ver. Esto es un SP. Dreg, sexy, ah, vale. No lo he hecho a costa, ¿eh? Es esa. Sí, 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 lo sé, no sé. Es que salen cosas de mi casa. Vale. Vale. Ya está. Sí, sí, voy, voy. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Cuánto voy? ¿Me quedan 30? Bueno, poco. Acabo ya, acabo ya, no te pasa. Vale. Ping, ping, vale. Entonces, me conecto. Esto tiene una Wi-Fi, también es filtra por mensaje, vale. Entonces, yo me conecto a la Wi-Fi, que la clave es drag, sexy. A ver si el vecino me va a... A ver si funciona. A ver, esto tiene corriente todo. Es que aquí hay una movida de voltajes de conversión. Esto puede no funcionar, ¿eh? Vale, a ver, un segundo. Es que tengo como problemas de las cosas por radio. No sé por qué no está funcionando aquí bien. A ver. ¿Qué es el nombre de Wi-Fi? Ya, la verdad es que sí. ¿Esto qué es esto? No sé cuál es el yéctil ahí. Bueno, muy bien. Cada uno a su bolo. Vale. Bueno, pues ahora, yo es que me da la sensación de que alguien por el aire está... Ahora. Vale, vale. Bien, bien, bien. Vale, entonces, aquí tenemos la IP. Entonces, esto es para cuando queremos es filtrar por Wi-Fi. Es decir, tenemos un edificio al lado que hemos alquilado un edificio o lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros nos conectaríamos por Wi-Fi al módulo de esfiltración y aquí tendríamos la información robada, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una web donde podemos ir cogiendo la información y demás. Luego, el siguiente paso sería que no queremos esto. Pues he montado aquí un módulo que le das a Close.sp a enviar mensajes y en ese momento esto se pone a enviarme... No sale mi móvil, ¿eh? No, no, vale. Vale, tengo que enchufar esto y aquí tengo un módulo de... Esto tiene corriente. Tengo aquí un módulo de esto. A ver, si saco esto bien. Aquí. Entonces, esto en principio me empieza a enviar por SMS. Lo puedes hacer como quieras, por internet o lo que quieras. Me empieza a enviar por SMS todo lo que he ido esfiltrando. Entonces, esto simplemente es una demostración de concepto con un Arduino y tal. Si quieres, lo puedes hacer tú a tu estilo. Para mostrar cómo funciona, ¿vale? Entonces, en este caso... Este es mi teléfono, no pasa nada. Vale. Entonces, bueno, en este momento, no sé por qué, lo que hay por el aire no me está yendo bien. Pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Luego le doy otro arranque y ya está. Y al final, cuando acabe a ver si me deja ahí un minuto, os muestro cómo va porque seguramente se vaya desconectado de algo ahí. Vale. Y ahora, muy rápido, muy rápido, que quiero dejar esto finiquitado. Vamos a ver cómo funciona la historia, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Bueno, pues muy rápido. La SD que tú tienes, tiene estas cosas, ¿vale? Tiene un más storage, en este caso, de 2 gigas de FAT16 y tiene otro. Y los ficheros de los diferentes stages están después de los dos sistemas de ficheros LSD. Es decir, Windows no los ve. Porque Windows, cuando le dice a esto, oye, ¿tú qué capacidad tiene? Solo le dice 2 gigas. Por lo cual, solo ve 2 gigas. Y al microcontrolador lo que te hace es, te pongo estos 2 gigas o estos otros 2. Evidentemente, LSD tiene que ser grande, ¿vale? Y es como si fuera solo de 2 gigas. Y los ficheros cifrados están después de todo eso. Y al microcontrolador, depende en la época del ataque que esté, estoy en el estaje 1, que solo es coger la placa base o el nombre del ordenador y lo vuelco, te doy el primero. Si no, te doy el segundo. Y todo esto va así, ¿no? Entonces, el microcontrolador elige, te lo pone dentro del FAT en el que estés y tal. Y después de todos los ficheros que tú quieras poner en cadena para tu ataque, si es muy sofisticado, que van cifrados, por supuesto, con la etapa anterior si quieres, tenemos un área de esfiltración. Es decir, la SD se puede usar a partir de ahí la capacidad que hayas metido tú para que esfiltre, entonces, todo lo que vaya escribiendo tu malware de una manera especial, lo pilla el microcontrolador y lo pone a partir de ahí abajo. Y luego va metiendo todos los bloques, secuencialmente como los escriba. Así que si está en un búnker acorazado, a la persona que le has pagado para que conecte el pendrive, le dices, dentro de 10 días me lo traes de vuelta. Lo trae, pum, lo abres, coges la área esfiltrada, que además va cifrada. Como la ha cifrado tu malware con una clave asimétrica, solo la puedes descifrar tú, así que no sabes lo que la ha robado si no está el malware allí, aunque tenga la SD, y fuera. Te lo pillas, ¿vale? Esa es la idea. Tampoco quiero entrar mucho en detalle técnico porque tiene tela, todo esto, pero bueno, la idea es esa. No voy a hacer esto porque no me da tiempo, que era, he creado una suite para crear todo esto, porque es una movida. Entonces, la suite que he hecho es, te crea un sistema de ficheros, te crea otro, te genera una imagen con todo, además te añade el malware, te los cifra y tienes todo. Entonces, solo necesitas decir, quiero meter este malware, este y este, este, los cifras, me creas toda una imagen, lo vuelcas todo en una SD, metes ese SD en el pincho, lo distribuyes y fuera, ¿vale? Más o menos entiende de qué va la historia. Porque tienes que crear una estructura compleja y cifrada, entonces yo tengo todo hecho para que tú solo hagas el malware, llaves a un programa y te genera una SD con todo este rollo que os he montado. No os tenéis que preocupar mucho más. En el microcontrolador podéis programar alguna historia si queréis algo especial, si queréis más etapas o descifrarlo de otra manera, os buscáis la vida, pero bueno, la idea es que tengo una suite para generar todo esto fácil. ¿Cuánto tengo? Ah, vale. Entonces, lo que os quería enseñar ahora es cómo se programaría todo esto, cómo va el microcontrolador y todo, ¿no? Y la idea, a ver, voy a resetear esto para no liar la gorda. Aquí. Ah, una cosa que sí que os quería enseñar es esto. Mira, antes de desconectarlo, vamos a abrir el de Vice Manager. Y lo que os decía de que aleatorizo todo, mira, aquí está. Tenemos aquí el más estoraje que está detectando. Venimos aquí a Details. Se está viendo, ¿no? Vale. Tenemos el de BitEscription. Aquí tenemos el Bit, que es 6969, el Pit, que es 9696, ¿vale? Y, vale, seguimos por aquí. Tenemos los strings de todo lo que detecta. Pin, 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 pin. Aquí lo vemos, el vendedor es DREG, el producto es Evil Mass Storage Keyboard, revisión no sé qué, tal. Y seguimos avanzando. Evil Mass Storage en Keyboard. Y, bueno, aquí tenemos lo que es el Mass Storage, ¿no? Luego, el teclado que detecta es aquí, ¿vale? Como veis, tenemos un teclado más. Uno de ellos es el que le dice a Windows que es, que no sé si es este. Sí, es el 6969. Y, bueno, pues aquí este es el teclado que detecta, ¿vale? Tened en cuenta que esto no es como un hub. No es el típico hub que tenéis en casa, que conecta un pendrive, conecta tal. Esto es un USB composite de bice. ¿Eso qué quiere decir? Que el microcontrolador le dice, soy un USB que soy dos cosas. Pensad que cuando tenéis una webcam, una webcam que tiene micro e imágenes. Y no tiene un hub dentro, con un micro y la webcam. Lo que le dice es que son las dos cosas y tú tienes que hacer la programación para que eso sea posible, ¿no? Te llegan los endpoints. Bueno, no voy a explicar aquí USB, porque es infumable. Entonces, esa es la idea. Ya, y habéis visto lo del 6969, ¿vale? Cuando ahora acabe desfiltrar los bloques, que esto lo va enviando todo el rato por el aire. Espera, voy a dar aquí un botonazo. Vale. Vale, cuando esto acabe, bien. Le queda poco. Y ahora cuando lo acabe, cuando ya acaba el ataque, le va a decir solo a Windows, eh, ahora solo subí más storage. Ya no es un keyboard. Y vale autorizar todo. Y lo vamos a ver cuando acabe. Así que voy siguiendo aquí la historia. Ahora os enseño cómo se programa. Y luego, lo importante es, si queréis meteros a programar esto en la parte del microcontrolador, jugar con los bloques y tal, los libros que yo me he leído y recomiendo son estos dos. libros de Janet Axelson, ¿es eso? ¿Ese nombre? Y la tía es una fiera. O sea, los libros están súper bien. Son densos de leer, son difíciles de leer, es aburridísimo de leer, aburridísimo de leer. Y bueno, el problema es que va enfocado a PIC y esto es AUR. Entonces, bueno, el código lo tenéis, pero bueno, tenéis que adaptarlo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o luego tal, yo le paso referencias. Además, voy a subir a GitHub códigos de ejemplo, miles de cosas. He hecho un par de pull requests al USB stack de AUR para meter esto de sede en el oficial. Y bueno, tenéis aquí el AT90USBK, que es la placa que yo he comprado para hacer el prototipo. Tenéis el datasheet del microcontrolador que estoy usando, que es ese de ahí. AVRFrix, que es el foro donde si queréis saber de AUR tenéis que entrar ahí. Dudas, hay una comunidad estupenda de gente. Finalmente, el tema del FAT, que es el CHAM y el LUFA, que es el USB stack que estoy usando. Esas son las referencias. Luego, de cara al TODO, el código tiene overflows, tiene leaks, el código es kaka. O sea, lo he programado así rápido, pum, 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 que funcione, funciona afuera. Entonces, es una muestra de concepto. Hay que mejorar mucho el código. El performance del FAT-CS, tengo que acelerarlo, que los ISRs vayan más rápido. Y también quiero hacer más firmware ejemplos. Es decir, ahora mismo tenemos este ataque, pero también quiero hacer lo típico de que te simula que el ordenador está bloqueado. Entonces, metes tu clave y te filtra por radio la contraseña y cosas así. Quiero hacer varios ejemplos mostrando todo lo que se puede hacer. No solo quiero que se pueda hacer este ataque. ¿Por qué no? Documentar algo, porque no hay nada, no he documentado nada. Hacer también ejemplos para OSX y Linux, porque esto es un USB. Entonces, tú implementas el protocolo más estoraje y eso funciona. Actualmente solo soporta el teclado en inglés. Entonces, lo que tengo que hacer es, lo que he pensado hacer, es que en vez de que tú cuando lo programes digas el teclado está en inglés o en español, voy a hacer a lo mejor una historia que te haga todos los posibles. Es decir, que te meta los dos puntos en español, en inglés, y cuando haga el ataque, meta todas las combinaciones y alguna rulará. Entonces, de esa manera es más sencillo. Porque ahora mismo, ¿qué pasa? Que cuando hace el C2.a.exe, D2.a.exe, hasta que encuentre el que Windows ha detectado tu más estoraje, el problema que tenemos aquí es que, claro, los dos puntos, depende cómo tengamos el teclado en lenguaje, no van. Entonces, bueno, pues quiero hacer que cualquier idioma funcione. Que si quieres atacar una presa rusa o lo que sea, pues que funcione. ¿Vale? Ahora mismo solo es capaz de desfiltrar un fichero, porque el protocolo que he hecho de red de radio es caca. Es una caca. Así que, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Quiero hacerlo multifichero, además eso me exige más complejidad, pero bueno, no he tenido tiempo para hacerlo. Y también que puedas seleccionar las filtraciones. Es decir, quiero robar estos ficheros solo en la SD y estos ficheros por radio. Y quiero que estos sean por radio y por SD. Es decir, que tú en el malware puedas configurar fácilmente qué quieres robar y cómo. Ahora mismo todo va por radio y SD, porque quería mostrar las dos funcionalidades. ¿Vale? Vale. El futuro. ¿Qué quiero hacer en el futuro? La siguiente versión lo quería montar en una RM Cortex M4, que no tiene nada que ver con un microcontrolador de 8 bits. Es mucho más difícil. De 180 con 32 bits. Y además quiero meterle un RF transciber. Es decir, que este cacharro que conectas sea capaz de recibir. Porque quiero que el módulo de desfiltración le diga, oye, ¿cómo va a pasar ahora? No me llega el paquete. Entonces, hasta que no le diga, me ha llegado el paquete, seguimos con el mismo bloque. Y si no, pues abortamos o lo que sea. Es decir, que tú puedas programar. Quiero que este paquete, este fichero tiene que llegar. Entonces, lo voy a enviar hasta que llegue. Y a otros a lo mejor me da igual, como si fuera UDP. ¡Hala! Que vaya llegando, ¿no? Entonces, quiero meterle la siguiente placa que haga, un transciber. Y a lo mejor me baso en uno de esos chips que están muy bien. Que ya he visto más o menos cómo va. Es nada que ver con OVR, pero bueno. Y lo bueno de esos es que tienen un interfaz SD o 4-bit real. Es decir, no trata la tarjeta por SPI, que es muy lento para leer la SD, sino que tiene un interfaz nativo. Entonces, yo ya tengo... Esto ya lo tengo medio hecho, realmente. Pero he hecho pruebas y sí que consigo 15 megas. 15 megas de lectura y escritura. Entonces, sí que da el pego como un pendrive. Va bastante bien y puedo optimizarlo. Y además tienen aceleración criptográfica. ¿Qué pasa? Que aquí lo único que he metido como cifrado realmente es un short con un byte, porque si no va muy lento. Entonces, sí que te vale para POC y hacer alguna cosa que a lo mejor no sea muy importante, pero sí quiero meterle un chip que tenga aceleración criptográfica. Y este lo tiene por AES y además tiene para CRC y cositas así. Entonces, si queremos hacer algo más serio, que sea más difícil hacer el forense, con un cifrado de verdad robusto y que no se penalice mucho todo el procesado, porque pensad que lee un bloque. Que hay el SD. Tengo que esperar a que el SD me lo dé. Ahora tengo que descifrarlo. El microcontrolador lo tiene que poner en el endpoint de USB. Eso tiene que ir por la trama. Bueno, es una movida. Entonces, claro, necesitas que todo vaya rápido. Lo más rápido posible. Porque si no pasamos de que parezca un pendrive a 15 megas a que sea un pendrive a un K. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿Vale? Ese es el problema. Y también tiene un generador de números aleatorios para temas criptográficos. Lo bueno de ese chip es el que usa Tensi, que es una placa para desarrolladores tipo Arduino, pero para gente que también quiere programar en C y es mucho más potente que Arduino y tal. Ah, mira, ha acabado de filtrar. Entonces, ahora mismo se ha acabado el ataque, el malware se ha cerrado y ahora ya solo va a ser un más estoraje. Es decir, ahora ya solo va a ser un más estoraje y ya no va a ser teclado. Entonces, ahora aquí, bueno, está activando el MOSFET, le da corriente otra vez al USB. Aquí tengo todas las lecturas y ahora ya solo es un más estoraje. Si vamos aquí, ¿veis? Ya solo tenemos un teclado, que este es el de mi máquina, no es el 6969. Lo voy a poner aquí para que os fíais de mí. Ahora ya es un pendrive normal, ya no es un teclado y ahora vamos a ver el más estoraje que le dice. Vamos a ver los números de serie, cómo se llama y eso. Entonces, ahora mismo el bit es 8686 y el bit es 6868, que os acordáis que entera 699696. Y ahora lo que le dice a Windows es que esto se llama, que no me lo puse yo aquí, a ver, no me acuerdo. Ahora se llama Vendedor Dregs y ahora solo es EvilMass. No es más estoraje más que igual, no sé si os acordáis que antes se llamaba de otra manera. Es para mostraros que puedo cambiar absolutamente todo. Tengo todo el control de lo que hace el USB. No es un rubber duck ni nada de eso. O sea, yo he programado el microcontrolador. ¿Vale? Y esa es la historia. Entonces, aquí tenemos el pendrive este y podemos borrarlo. O sea, se puede formatear. Lo único que va a ir lento porque, como os digo, es SPI, pero tú le puedes poner aquí, lo formateas y se formatea. Ah, una cosa muy importante. Cuando estamos en el estaje 1, imaginaos, claro, que dentro hay cosas. Si borramos los ficheros, yo le digo a Windows, vale, yo lo he borrado, pero realmente nunca me cargo la integridad de la SD hasta que se haga el ataque. Esto quiere decir que yo a Windows le digo que sí y como Windows cachea, yo no tengo que hacer un tracking de nada. Yo con que le diga que sí, luego cuando otro lea ese bloque, Windows ya se encarga él de hacerme toda la lógica. Vale, lo he formateado. Veis que se ha formateado, tiene otro nombre, está vacío. Bueno, toda la historia. Lo importante de aquí es eso, que es un pendrive que parece de verdad. Lo puedes formatear, puedes hacer las cosas. Y cuando te quieres cargar la integridad antes del ataque, en la nueva conexión vuelve a estar todo como al principio. Es decir, que tú lo puedes, alguien lo coge, lo formatea, lo destroza, lo reconectas y vuelve a estar como tiene que estar para que el ataque se pueda hacer. Porque yo no me cargo nunca el malware, no me cargo ni el FAT, además sé cómo reconstruir el FAT si me lo tocan, reconstruyo todo siempre. Bueno, esa es la idea. ¿Y qué más? Ah, otra cosa. Al haber, puedes generar varios más estorajes en la misma SD. ¿Y eso de qué te vale? Que tú, vale para un ataque que dices, vale, yo les dejo un pendrive y les dejo creer que es un pendrive. Y entonces tú te haces en el microcontrolador una lógica que sea, cuando tenga cinco PDFs o tenga cinco documentos que haya tal o haya X ficheros, le cambio a otro más estoraje. ¿Y eso de qué te vale? Pues que le puedes robar lo que han ido rolándose entre ellos en ese pendrive. Entonces tú dices, en esta empresa ciertos documentos se los pasan en pendrive. Tú dejas ahí los pendrive y cuando lleven a lo mejor un giga de documentación, el microcontrolador dice, pum, ahora te doy otro FAT 16 que tengo dentro de la SD y se queda aislado. Entonces luego, a la persona que has pagado le dices, tráeme ese USB y la persona yo no tiene acceso a esos ficheros que le ha robado, dirá, uy, se ha petado, pero tengo otro más estoraje vacío. Bueno, pues sigo usando. Permite hacer lo que tú quieras, lo que se te ocurra. ¿Vale? Vale. Entonces voy a hacer aquí esta historia y ahora os voy a enseñar cómo es el entorno de desarrollo. ¿Cuánto tiempo tengo? Vale. Bueno, estos son los agradecimientos. Os quiero enseñar cómo se desarrollaría el microcontrolador para quitaros miedo porque hay mucha gente que a lo mejor le tira para atrás o tal. Entonces vamos a ver cómo se programa. ¿Tengo aquí un programador de Admel? ¿Cuánto? Vale. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Vale. Tengo aquí un programador de Admel. Entonces, para programar he hecho un proyecto que esto es como un Visual Studio. Es exactamente el mismo, un Visual Studio, pero de microchip. O sea, a mí no sé si lo han comprado a Microsoft el Visual Studio y se han hecho una idea. No sé, pero es que es un Visual Studio y de hecho tiene plugins que yo uso en el Visual Studio y tiene su tienda, es igual. Entonces, podemos programar un microcontrolador como si fuera un programa de Windows. Podemos ir paso por paso, bueno, os lo quiero enseñar para que veáis lo fácil que es si sabes programar en C, desarrollar cosas aquí. ¿Ves? Bueno, aquí tengo todo el proyecto, el SD Card Manager, bueno, aquí se borran los bloques, bueno, toda la lógica, bueno, pues todo lo que hace el invento, los endpoints de USB, bueno, aquí tengo, por ejemplo, ¿ves? aquí. Cuando alguien me escribe, bueno, os explico así un poco por encima, cuando se escribe un bloque, la SD por SCSI, yo digo, vale, están escribiendo en este LBA, que es una parte del más estoraje, digo, vale, pues cuando me escriban en este, estoy en la etapa 1 del ataque, vale, si alguien escribe la palabra DRGWING, que es el nombre de este equipo, digo, vale, paso a la etapa 2, estoy en la máquina que quiero atacar y le digo al Arduino, que en este caso es otro chip que está aquí, le digo, oye, reiniciame, que yo ya estoy en la etapa 2, el Arduino lo reinicia y cuando estoy en la etapa 2, vamos a ver lo que pasa cuando se lee, ¿no? Aquí nos llega la lectura del bloque, este es el más estoraje normal, a ver, ¿dónde está? ¿qué me he ido? Aquí, vale, esta es la lectura, entonces aquí te llega la lectura, te llega el LBA que quiere Windows leer, dame el bloque tal, vale, pues cuando estoy en la etapa 1 y me quieren leer, este es el malware, el malware ocupa varios sectores, entonces yo le digo, vale, cuando estoy entre este sector y este y Windows me pide la lectura, si estoy en la etapa 1 del ataque, te doy esto de aquí, es decir, el ASD en esta suma, está el malware cifrado, que es un soro en este caso, ahí, ¿no? Y te lo ubico aquí, oye, que estoy en la etapa 2, pues entonces te doy este ejecutable, entonces lo va haciendo toda la suma y te va dando, o sea, Windows le dice, dame lo que hay en el sector 5 y depende en qué etapa del ataque esté, te voy a dar una cosa u otra, ¿vale? Y después de eso, pues lo que hace aquí es hacerle el sor a esa información y luego ya, pum, se lo escupe por USB y ya llega descifrado, es decir, el microcontrolador lo coge, lo descifra, que hace el sor este y te lo envía por USB, ¿vale? Y bueno, aquí está toda la lógica y toda la historia, entonces, bueno, es un C, vas aquí haciéndote tus cosas, puedes hacerte bug, print, todo esto, y luego también puedes depurar, que esto es lo que a mí me gusta, o sea, está súper cómodo, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido, vale, aquí está, vale, voy a, para que veas cómo es, que queremos depurar el programa, estamos depurando el microcontrolador, entonces, tú le das aquí, Start, debo, y tatata, tengo todo bien, ya está, entonces, se arranca todo, y así se programa un microcontrolador con AVR8, ¿veis? Estamos aquí, esto pone el setup hardware y toda la historia, las interrupciones, el USB, y podemos ir step por step, ¿veis? Podemos ir paso por paso, ahí hemos creado el lugar, aquí inicializo el EEPROM, le digo, el EEPROM se ha reseteado, no sé qué, inicializo el SD, bueno, pues toda la historia, ¿no? Inicio el SD, ¿veis? Aquí tenemos los LED, que los enciendo y los apago, y es como si fuera un programa de Windows, ¿no? Que estamos depurando con el Visual Studio, podemos hacerle absolutamente de todo, mira, aquí tenemos la flash, también tenemos la memoria, tenemos toda la memoria accesible, podemos modificar variables, locales, poner watches, también podemos, a ver, debuja aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿dónde tengo yo esto? Es que lo tenía por aquí abierto, pero se me ha cerrado antes, tenemos aquí el UART integrado, un segundo, a ver, espera, es que no estoy viendo aquí, aquí, mira, aquí por ejemplo tenemos los registros, o sea que podemos ver cómo están los registros, los puertos del microcontrolador, los datas, o sea que es igual, tenemos el I.O., que eso está muy bien, porque es que a mí me encanta, porque tú abres aquí y dices, este I.O., ¿cómo estamos? ¿vale? Espera un momento, que lo voy a sacar de aquí, para que lo veáis más grande, aquí, ¿veis? Aquí tenemos los puertos del microcontrolador, entonces tú aquí, los tenemos aquí abajo, espera que lo veáis, para que lo veas, entonces yo aquí cojo y hago doble clic, y lo modifico, o sea modifico las patas, y lo que pasa, o sea, estamos interactuando con lo que hay aquí, entonces tenemos todo el control del microcontrolador, tenemos los counters, tenemos los subsarts, tenemos el bootloader, cómo están los registros, cómo está la EEPROM, bueno, un montón de cosas, y podemos, entonces este sería el desarrollo, como veis no es muy diferente a hacer un programa en C, y estamos formando un microcontrolador, y así se depurará, el problema de esto, es que no podemos depurar en mitad USB, es decir, yo no puedo estar en mitad de una negociación USB, meter un breakpoint, y esperar que Windows me espere, ya contestas cuando quieras, no, eso se peta, entonces, tú ahí ponemos prints, y podemos poner un breakpoint para ver cómo está algo, pero sabemos que ahí se acabó, o sea, ahí ya no podemos seguir, pero a lo mejor si me interesa ver cómo están estas variables, cómo están las cosas, reinicio otra vez, para estar en otro punto, y voy depurando, es difícil depurar USB, es difícil diagnosticar errores, con el Wireshark tiene para USB, le instalas este opcional, y puedes ver todas las tramas, y bueno, con esto, con prints, con breakpoints, con historias, puedes ir viendo qué es lo que ocurre, y siempre usar bibliotecas de otro, aquí no reinventéis la rueda, porque no os va a salir, vale, vamos un poco de agradecimientos, Janio, de Learres Hispano, que, bueno, yo no sabía mucho de electrónica, y le tengo abrasado, y siempre me contesta, y tal, y le cuento mis ideas, y eso es una estupidez, y le digo, ah, vale, a mis jefes Sergio Lara y Luis Fernando, que son mis jefes de Panda, que me aguantan, y es un trabajo muy duro, José Vicente Martínez, que es la persona que me ha ayudado a la fabricación de la placa, que él es ingeniero electrónico, y se dedica a la fabricación, y está especializado en miniaturas, por lo cual, a la hora de qué componentes más pequeños hay, para que la placa sea pequeña, también está muy especializado en radiofrecuencia, en temas de distorsión de señales, pensad una cosa, cuando hacemos una placa que trata por USB, tú no puedes hacer las pistas de datos como un cable, es decir, tienen que tener unos ángulos, no puedes hacer así, que lo hagas así, hay una serie de cosas, y hay varios layers, y todo eso, necesitáis una persona que entienda, tú no puedes hacerte una placa, y esperar que funcione como si fuera esta mesa, que aquí tenemos cables, y no hay ruido, en una placa es diferente, entonces, esta es la persona que me ha ayudado a la fabricación, si alguien quiere empezar a hacer hardware, y no tiene mucha idea, y tiene un prototipo, alguna historia, yo le pongo en contacto con él, que es una persona súper magia, y os puede ayudar a hacer esta historia, en esto, evidentemente le tienes que decir lo que quieres, cómo lo quieres, pero él te va a decir, no, voy a meter este reloj, porque es más pequeño, aquí mejor vamos a usar esta historia, aquí vamos a tener problemas, entonces meto otra capa, esta de datos la meto por aquí, esa serie de cosas, yo no tengo ni idea, porque soy un novato en electrónica, y necesitáis una persona que os ayude, entonces, algo así, luego, Paule, no sé cómo se dice, Stofregen, como se diga, que es el que ha hecho las placas Tensi, porque este microcontrolador, también lo tiene en una de sus placas, por lo cual, tenéis código de Tensi, que podéis ver cómo lo ha hecho él, y hay un montón de cosas, podéis programar en Arduino Tensi, eso quiere decir que tenéis muchas bibliotecas, que se usan en Arduino, para usar un microcontrolador muy parecido a este, no es exactamente el mismo, pero es parecido, así que si queréis programar algo aquí, veis el de Tensi, y decís, ah, vale, que se hace así en este microcontrolador, bueno, pues me baso en esa idea, por lo cual, tenéis mucha comunidad, que no tengo que hacer yo, ¿vale? Esa es la idea, y bueno, Matthew Sonnet, que es el que hizo el más store AGSD, para ese microcontrolador, el Lufa, que es el stack de USB para VR, Chang, que es el de FAT, y Yasin, que es un compañero de trabajo de colega, que es el que me puso en contacto con el electrónico, porque yo le digo, tío, necesito a alguien que me ayude, y me dijo, pues este chaval, vale, y en avrflix.net, ya abriré un par de hilos, que para estos temas, ¿no? Vale, aparte de esto, vale, en principio, en rootkit.es, pondré la placa a la venta, cuando sepa los costes reales, y sobre todo, tenga claro algunas cosas, porque quería modificar un par de cosas, que no me gustan mucho, pero bueno, para que os hagáis una idea, la placa es algo así, pequeñito, y será más pequeño, la antena esta, aunque la veáis ahí, es la de radio, se podrá meter para adentro, ya veremos cómo, todavía estamos pensando en las cositas, y qué más, bueno, poco más, en mi github, subiré cuando acabe la charla, todo el código y toda la historia, ahí tenéis mi twitter y demás, y bueno, no sé si tenéis alguna duda o tal, ahora cuando Abel está hablando, yo intentaré arreglarlo de la recepción, que seguro que se me ha desconectado algo, y si luego tengo un ratito, os lo enseño cómo recibe, para que veáis cómo funciona, y no sé, dudas, comentarios, podéis preguntar cualquier cosa. ¿Alguna duda rápida o algo? Vale, por ahí. Tengo varias, pero no me quiero colar. No hay preguntas estúpidas, solo gente estúpida. A ver. Ahí hay una pregunta. ¿Tienes alguna forma de identificar el sistema operativo? Sí. No lo he contado. Vale. A ver, sí, además, como enemap, algo parecido. Es decir, los USB stacks de los sistemas, se me ocurrió eso. Mira, los USB stacks de los diferentes sistemas operativos, son un poco diferentes, e incluso los SCSI, como lleva el más estoraje. Entonces, yo sí puedo detectar si has pinchado el pendrive en un Linux o en un Windows, depende cómo vayan los protocolos. Eso quiere decir que puedo preparar un EXT y un FAT, y ponerte un malware, o sea, que te infecte Linux, que te infecte Windows, y te lo monte, depende de dónde esté pinchado. Más o menos, puedo hacerlo o intuirlo. Esto da problemas, y no es una oficia que diga siempre, pero sí que he visto diferencias. De hecho, hay muchos fallos en este tipo. Cuando tú haces un más estoraje, puede pasar que funcione en Windows, y luego le enchufes en Linux, y dices, hostia, ¿qué pasa? Que el USB de Linux stack está bien hecho, desde mi punto de vista, y el USB stack de Windows, hostia, tienes que saber que vas para él. Entonces, sí, sí, puedo hacer algo así. O sea, puedo hacer una movida que te infecte, incluso que el teclado diga, hostia, como el microcontrolador sabe por la negociación USB que estoy en un Linux, pues sé que estoy en un Nome, a lo mejor, o estoy en un KDE, pues entonces te abro un terminal, acedo al MNT, y te arranca un malware de ahí. Y si estoy en un Windows, te lo hago con WR. No sé si me explico. Vale. Sí, me imaginaba que en función de la negociación podrías terminarlo. Sí, pero no es tan fácil como crees. O sea, yo lo he visto, y de hecho se me ocurrió para otro, se me olvidó decirlo, pero sí, sí. Una cosa que también es interesante, es que en caso de Windows, enviando ALT y el código ASCII, puedes acceder directamente al carácter que quieras, no hace falta brute forcear, en caso de Ubuntu, creo que es Control Shift y el código Unicode. Sí, pero se hace mucho con los Tensis, por ejemplo. Sí, pero bueno, realmente es que yo soy vago, entonces prefiero tener los Codes, porque solo necesito dos puntos y contra barra. Entonces te hago todo si eso tira. Luego, si alguien quiere hacerlo así, guay y elegante, pues que lo haga. Gracias. No sé en qué orden estabais las preguntas, porque no os veo. Oye, quiero quitar tiempo, Abel. ¿Cómo vamos para lo de Abel? ¿Cómo vamos? Vamos bien, tranquilos, y luego es la comida, así esta gente no tiene hambre. Yo no he desayunado. A ver, que no os he visto, levantad la mano otra vez, ahí había una, ahí hay otra, ¿vale? Creo que tú has sido el primero. Bueno, empieza tú y ahora te la pasamos, ¿vale? ¿Dónde estás? Es que no veo nada. Allí. Que no vemos un pijo, está ahí, David. Bueno, a tu izquierda. Oló, 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 estoy aquí. Vale, ahora sí, ahora sí. No, bueno, más que pregunto era un pequeño apuntamiento, es que estuve intentando escuchar todo lo que enviabas por 433 y no se escuchaba. O sea, que igual el problema estaba en la transmisión, quizás. Sí, es que tengo aquí miles de cables. Es que es un follón. Y luego estuve viendo también que había como mazo ruido en 433. O sea, que igual había alguna otra cosa, llamándote sin querer. Sí, y puede ser que, es que el tema es que, claro, esto lo he probado en mi casa, que no hay ningún vecino haciendo nada. Y, claro, si aquí a lo mejor hay gente haciendo sus cosas con sus hack RFs y sus historias, pues la demo no iba a salir. No me importa, o sea, esto funciona. Y además, Raúl comentaba si habían sido los micros. Que enviar por radio, de todo lo que he explicado, enviar por radio con el radiojet de Arduino es lo más trivial. O sea, que yo creo que viendo lo que has visto sabes que soy capaz de hacer eso, ¿no? Por supuesto. Claro. Hay dos personas que con las ganas de coger la señal ahí y reversearle en plan, hey, te he visto la movida. No, ah, una cosa, todo lo que va por el aire va cifrado, porque el malware lo cifra criptográficamente, porque me da igual, yo tengo una S, una RSA, así que pilla lo que quieras por el aire que no vas a ver un pijo. Claro, ahí hay el reto. Ahí hay el reto. Vale, más dudas. La otra pregunta está aquí. Hola, se me ha adelantado, pero bueno. Vale, no veo nada. Voy a pensar que he sido yo el que ha hecho la interferencia, y te voy a explicar cómo, porque como sea un hacker ético, te voy a explicar cómo se ha hecho. Oye, una pregunta, si todos los hackers son éticos, no, como este rollo que existe, los hackers son buenos, ¿por qué no es hacker no ético? Correcto, correcto. Breve apunte a tu pregunta. Sí. Somos cirujanos, no navajeros. Vale. No existe el cirujano ético, el cirujano es cirujano, el hacker es hacker. Claro. Y por qué existe el término hacker ético, no lo entiendo. Y los navajeros son criminales, y ya está. Pero me molaría, navajero ético. Bueno, dime. ¿A dónde voy? No me voy a traer. Es que cuando oigo hacker ético, yo oigo navajero ético. Digo, bueno, pues vale. A ver, de Ingeniería Social he conseguido que te instalen un transmisor de 433 y te lo conectan al micrófono. Vale. Esa es tu interferencia. Ah, Has elegido una frecuencia, que es un módulo muy fácil de conseguir, que usa todo el dios. Tres dólares. Pero además, atención, fun fact, es una frecuencia de radio aficionados. Está en medio de una puñetera banda de radio aficionados y es normal que la gente lo admita ahí. Sí, sí. A ver, la idea de esto era mostrar el POC de radio y tal. Tú luego te vas a coger un Lora o el Texas Instrument, el C11 este, o lo que quieras y te lo metes. Quiero decir, yo voy a hacer varias placas para lo que tú quieras. Tú vas a comprar y dices, la quiero con dos con cuatro, pues lo pagas. Espera un segundo, que es que creo que Bats Drake se quiere meter en el debate. Hola, soy ECOALFA1 de Yankee Romeo. 433 es banda ICM en la región ITU1. Solo para comentarlo. Es de uso libre con potencia. Espera que necesito sentarme. La banda de radio aficionados a la que tú te refieres debe ser 432, que está justo antes. 433 es de uso libre con potencia reducida. Vale. Gracias. ECOALFA4, ECOCAPE Charly. La banda que yo digo es de 430 a 440. Y sí, esa banda está reservada, pero sabes que de uso compartido. O sea, teóricamente tenemos que respetarla. Pero teóricamente. Ah, claro, claro. Esto está pensado para un delincuente. O sea, quiero decir, no es nada... Pero te lo digo al revés. Es decir, los que no son delincuentes le van a hacer la puñeta a los delincuentes. Ah, bueno. Sin querer. Yo no me meto en eso. La gente es libre, ¿sabes? Yo no juzgo a nadie. Que le estamos robando tiempo a Abel, Muchas gracias. Todo lo debatimos. Solo una pregunta muy rápida. Solo una pregunta muy rápida. Cuando lo tienes pinchado, tú te pones a emitir en el momento en que crees que tienes que filtrar. Pero si alguien está haciendo un scanning de bichos por temperatura, emisión de radio... Vería que hay frecuencia de radio y ya está. Sí, pero va a cifrar. Un profesional que esté buscando que no me has pinchado una mierda en casa sabe lo que está buscando. ¿Podrías activarlo con un evento externo? Por ejemplo, esperar a que ocurriera algo... Por eso la siguiente versión, quería meter un transciber porque un transciber recibe. Entonces sí que puedo instrumentalizar. Eso es, en remoto. Desde el módulo externo que le has empotrado en una caja de registro, darle una señal radio, lo que tú quieras, y decirle, eh, colega, ahora es filtramos. Y el microcontrolador... Ah, una cosa rápida. Cuando tienes el bloc de mayúsculas o el numlock, me llega a mí al microcontrolador porque el Windows actualiza... Bueno, el driver le va diciendo, oye, que ahora las mayúsculas están activadas. Como eres un teclado, te tiene que ir informando Windows, el HID, el protocolo, te va diciendo el numlock. Entonces yo puedo hacer que el malware se comunique con el microcontrolador activando y desactivando las mayúsculas y al revés, que el microcontrolador se comunique conmigo solo activándole las mayúsculas o el numlock porque eso Windows es bidireccional. El año que viene tenéis que dar la versión extendida de esto, ¿eh? Claro, es que quiero hacer un módulo tal. Esto es lo que he podido hacer en un par de meses, ¿sabes? Y como tengo que trabajar, pues no me da mucho tiempo. Nosotros te lo financiamos. Vale, vale, vale. Dinero, dinero, dinero. Venga, muchas gracias, David. Abel, todo tuyo. Aplausos. 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 Aplausos.